Y llegan momentos de nuestra vida, de casados, cuando la palabra divorcio aparece, divorcio, a mí. Y consideramos en algún momento como una salida, una salida acertada, será la salida. Llega aquel sentimiento de desolación, de angustia, y esa pregunta, ¿será que he fracasado en la vida? ¿Habré elegido bien? Qué bueno que en esta hora podamos llamar, orar juntos, para que el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo nos acuda, nos llene, nos ilumine. Y qué tal si allí donde estés, en este momento, viendo este video, abres tus manos un momento, te pones cómodo, te pones cómoda. Y le dices, Señor, yo quiero más de Ti, yo quiero más de Ti. Quiero más y más de Ti. Quiero más y más de Ti. Quiero más de Ti. presencia viviendo en en mí cuando llega este momento de cansancio cuando llega este momento de no puedo más como decimos en Colombia de tirar la toalla que bueno acudir a Dios que bueno acudir a Dios que bueno darle gracias incluso a Dios aunque te parezca una locura esto darle gracias a Dios por esta situación que estás viviendo porque esa situación te ha llevado a Dios escucha la crisis de hoy el testimonio de mañana será la prueba de hoy es el testimonio de mañana que bueno que Dios incluso nos permite esa situación permite no nos la envía nos permite esa situación para buscarlo a Él que bueno que allí donde estés le digas gracias Señor porque esta situación me lleva hoy a tus pies esta situación me lleva a buscar ayuda sobrenatural tú eres mi creador tú me conoces Señor tú sabes la situación que estoy viviendo que estoy pasando tú sabes Señor tú sabes Señor y conoces la angustia la zozobra la incertidumbre que viene en este momento tú sabes Señor tú lo conoces por eso vengo a ti por eso quiero más de ti necesito de tu amor necesito tú consuelo tu fuerza ahí dile quiero más de ti quiero más y más de ti quiero más de tu presencia fluyendo en mí y es que buscamos amor en el otro es que muchas veces tomamos la decisión de casarnos para que nos amen y buscamos aquella persona porque necesitamos de su amor y la palabra de Dios nos recuerda a aquella mujer samaritana que fue al pozo a buscar agua dice el evangelio de San Juan que ella se acercó allí buscando agua y Jesús le dice dame de beber y ella le dice pero como tú siendo judío me vas a pedir a mí que soy samaritana que te dé de beber porque los samaritanos y los judíos no se hablaban no tenían una relación cordial luego profundizamos si nos permite en ese punto pero Jesús empieza a hablarle a aquella mujer y le dice yo tengo agua viva yo te puedo dar esa agua viva no tendrás sed jamás estoy parafraseando el santo evangelio en este momento y aquella mujer le dice bueno dame esa agua viva dame de beber de esa agua viva ella se dio cuenta que Jesús no era un hombre cualquiera ella dijo tú eres un profeta era su profeta no sabía que él era el Dios mismo Dios de la vida frente a ella de la misma manera está el Dios de la vida frente a ti está el agua viva frente a ti y hoy te dice si tienes sed bebe de mí yo te daré agua viva y él le dijo a ella has tenido cinco maridos y aquel con el que vives tampoco es tu marido o sea seis ella buscaba saciar su sed de amor en hombres ella pensaba que la solución para su corazón sin amor era un hombre que le prometiera que le diera amor pero se cansó una y dos veces y tres y cuatro y cinco y con el que estaba tampoco era su marido escucha cuando ella bebió de esas aguas de vida de Dios número siete plenitud su corazón fue sano escucha que necesitamos esa Dios estamos buscando el amor en la fuente equivocada en nuestro esposo que quizás es ingrato que quizás no tiene los detalles contigo que quizás no te llama que quizás no valora tal vez lo que tú estás haciendo que quizás no está pasando tiempo contigo y estás buscando el amor en la fuente equivocada que bueno que en este momento que parezca también una locura busquemos el amor en Dios porque siendo llenos de Dios podremos llenar y saciar de amor más bien a nuestro esposo a nuestra esposa quizás esa sea la situación en este momento quizás sea bueno que hoy te llenes del amor que has buscado en tu esposo y no lo has encontrado que has buscado en tu esposa y no lo has encontrado busquémoslo en Dios un momento y dígamosle Dios yo quiero más de ti yo quiero más de ti quiero más de ti quiero más de ti quiero más de tu presencia de tu presencia ardiendo en mí primera de Juan 4.8 la hemos cantado en n cantidad de veces el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor y escucha algo especial conocer en la palabra de Dios es experimentar es más mucho gusto presentarnos una experiencia el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor cuando tú tienes la experiencia de Dios al contrario llevas el amor a aquella persona que lo necesita es que nos casamos para amar nos casamos para brindar amor más que para ser amados porque el amor viene de Dios la fuente del amor es Dios nos casamos para amar escucha escucha si tú te llenas de amor eres portador del tesoro más grande del mundo de Dios mismo y tu esposo o tu esposa necesitan a Dios que bueno que tú seas un canal de amor que bueno que tú seas esa agua que Dios permite llenar que tú seas esa vasija que se llena de agua más bien para llevarlas a tierra árida que quizás sea tu esposo o tu esposa que bueno que tú seas un instrumento para que aquellos huesos secos vuelvan a la vida como ocurrió al profeta Ezequiel capítulo 37 y que de tu voz a través de tu voz resuene la voz de la vida de Dios diciendo huesos secos vuelvan a la vida que tú puedas con tus palabras traer a la vida aquel esposo del cual estás pensando separarte aquella esposa de la cual estás pensando separarte que bueno que hoy a través de ti fluya la vida misma trayendo esperanza aquel hombre cansado aquel hombre sin fuerzas que es tu esposo aquella mujer que ya no puede más que bueno que a través de ti con la fuerza y con la gracia que Dios te da en este momento broten ese corazón lleno de detalles para ella una flor una palabra de cariño cuánto puedes tú hacer por tu esposa cuánto puedes hacer por tu esposo tú mismo instrumento para llamarlo llevarlo a la vida por eso dijiste que sí dijiste que sí en aquel momento sí en la pobreza sí en la riqueza sí en la salud sí en la enfermedad sí en la tristeza sí en la alegría sí en estos momentos de crisis pero no en tus fuerzas sino en las fuerzas de Dios en las fuerzas de Dios vamos levanta tu voz y dile quiero más de ti quiero más de ti quiero más y más de ti quiero más de tu presencia ardiendo en mí y de Dios también viene el perdón de Dios viene el perdón y nuestro deber como hijos de Dios es perdonar dejemos la justicia en manos de Dios él pagará pero deja la justicia en manos de Dios descansa en este momento y si puedes hacerlo haz conmigo esta oración Señor dame la gracia de perdonar a mi esposa a mi esposo dame la gracia Señor hoy te entrego esta carga te entrego esta situación la pongo en tus manos ahora mismo pongo lo que él me haya hecho me haya dicho lo pongo en tus manos Señor la verdad me hace libre y tú eres la verdad y tú eres la fuente del amor dile lléname de ti sana mi corazón que fue herido por esas palabras por esos golpes pasa sanando Señor mi vida en esta hora respira profundo y dile Señor pongo en tus manos esta realidad pongo en tus manos a este hombre a esta mujer Señor lo pongo en tus manos lo dejo la dejo en tus manos y que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor dile Señor hoy me sumerjo en ti en tus aguas tú eres el amor ese amor ese amor que me llena ese amor que me inunda este eres tú Señor la fuente del amor amor para perdonar amor para sanar que bueno que en esta hora incluso pienses en aquel que es tu esposo en aquella que es tu esposa y escucha esta canción esa canción se la compuse yo a mi esposa a Paola en medio de una crisis también porque estábamos considerando el divorcio y después de tener un encuentro con Jesús brotaron estas palabras si te quieres unir a estas palabras dale te volvería a decir que sí a pesar de lo que hemos vivido te volvería a decir que sí sin importar errores ni motivos si pudiera regresar el tiempo atrás tu vida guardaría palabras que hallaría si pudiera regresar el tiempo te volvería a decir que sí a pesar de los duros momentos te volvería a decir que sí aunque hayan fallado nuestros sentimientos si pudiera regresar el tiempo atrás si pudiera regresar el tiempo atrás fuerte te abrazaría nunca te soltaría si pudiera regresar el tiempo te volvería a decir que sí mi amor que Dios hará nuevas todas las cosas Él no se equivocará jamás Él te puso a mi lado desde la eternidad ya lo pasado pasado el perdón el perdón mi amor te volvería a decir que sí mi amor que Dios hará nuevas todas las cosas Él no se equivocará jamás más escucha Él te puso a mi lado desde la eternidad ya lo pasado pasado día a día volveremos a empezar día a día volveremos a empezar cántalo desde tu soledad cántalo desde tu realidad en fe esos nuevos comienzos esas puertas nuevas que Dios abre ese amor que se renueva todos los días como el sol se levanta sobre buenos y malos justos y pecadores que se levante ese amor en tu alma en este momento para que ilumines a al que es tu esposo a la que es tu esposa por los nuevos tiempos por ese nuevo vino allí en medio de de la boda que bueno que puedas allí leer la vida de Jesús en las bodas de Cana ese nuevo vino que en esta hora se derrame ese vino nuevo sobre tu matrimonio sobre tu hogar sobre tu familia que bueno que este sea el momento que esta sea la hora oramos por tu matrimonio y que bueno que si puedes hacerlo te acerques a la pastoral familiar de tu diócesis de tu arquidiócesis si hay un grito silencioso no, ve y habla no te quedes callado busca busca esa ayuda allí está la pastoral familiar y que bueno que te acerques que bueno que te acerques allí hay personas muy especiales que pueden dar una respuesta para tu vida que bueno y le damos gracias a Dios por nuestra arquidiócesis dale gracias a Dios por tu diócesis por cada pastoral sobre todo pastoral de la familia pastoral familiar que bueno que alegría están esas herramientas no te quedes callado busca primero a Dios pero acércate acércate en un camino en un proceso Dios va a traer una bendición una luz en medio de la oscuridad Dios está contigo Dios te bendiga 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 Gracias.